El Centro de Estudios Espinosa-Iglesias convoca al concurso de artículos de investigación. Premio Esruemobi 2023. Si investigas cómo es la movilidad social y la desigualdad de oportunidades en Nuevo León, puedes ganar 150 mil pesos y la publicación de tu trabajo en una revista especializada. Consulta las bases en sei.org.mx.